Hay tres vuelos reprogramados y uno cancelado directamente. Muchas personas que estaban esperando salir, por ejemplo, a las 7 de la mañana, directamente no van a poder salir. Y vamos a hablar con ellos, les vamos a preguntar cómo está la situación. Disculpame, te hago una pregunta para Canal 7, estamos en vivo. Te reprogramaron el vuelo, ¿es así, no? Sí, correcto, correcto. Nosotros vinimos a hacer el check-in a las 6 y 35 y resulta ser que al momento del check-in ya nos informaron de que había una demora en los vuelos a causa de un paro de maleteros en Buenos Aires. Así que, bueno, estamos acá esperando la reprogramación de los vuelos. ¿De qué aerolínea? Eso está pasando en las líneas de low cost, de Jetmar y Flybondi. ¿Saben a cuándo van a poder viajar? Hasta el momento, hasta que lleguemos al mostrador y nos informen el horario, no sabemos nada. ¿Toda la gente que está aquí tiene la misma situación? Correcto, estamos en la misma situación, salvo algunos pasajeros que hayan venido en los vuelos que les seguían al nuestro. Gracias. No, por favor, hasta luego. Bueno, la situación, Tano, así está entonces la situación en el aeropuerto de Mendoza, sí, paro de maleteros a nivel nacional, sí, en Buenos Aires, y bueno, les están avisando a ver la última información. Vamos a ver si podemos preguntarle. Disculpame, estamos en vivo para Canal 7. Te pregunto solamente, ¿cuál es la última información que están dando? Podemos dar información, pueden comunicarse con los canales que cuenta Flybondi para poder darles esta información. Perfecto, perfecto, bueno, lo entendemos. ¿Cuál es la información que les dieron hace instantes? No, no sabe, bien. Bueno, le vamos a preguntar, señor, ¿cuál es la información que les acaban de brindar? Que Intercargo hizo un paro, así sorpresivo, así que tuvieron que suspender algunos vuelos, fue programar otro y acá estamos, esperando a ver qué pasa. ¿A qué hora tenía que viajar? Ella, 7 de la mañana, nosotros, 10 y monedas. Y ahora, 7 de la mañana, esperando para viajar y van a tener que aguardar ahora. Sí, no sabemos a qué hora vamos a salir. La verdad es que únicamente la medida afecta a las aerolíneas en las que viajamos todos. Aerolíneas Argentina funciona perfecto, salió un vuelo hace 40 minutos. Muchas gracias. A vos. Bueno, la palabra entonces de las personas afectadas por este paro, entonces, en Buenos Aires de maleteros, que deja a muchas personas aguardando, sin saber todavía a qué hora precisamente van a poder viajar hacia Buenos Aires o hacia otros destinos. ¿Está no? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.